Hoy que es tu cumpleaños No quiero dejarte No he dormido y amaneció Ya voy a marcharme Como no tengo nada que darte Mi regalo será despertarte Y así llenarte de fe Que es por los dos Mi camino al norte Espero pronto regresar Por un beso tuyo Contra el tiempo y a luchar No dejes de amarme Quiero darte un palacio y un rey Que ya nunca más tu reino abandone Camino hacia la gran ciudad Extrañando tu amor Extrañándote toda Y nos pasó Soy el migrante Sin tu calor Sin pasaporte Solo quiero cambiar Solo quiero cambiar A los dos la suerte Desde allá cambiar Esta tan perra suerte No dejes de amarme No dejes de amarme Y el sol el día me sonríe hoy La voy a llamar Y oiré al fin su voz Un intento y otro y responden que En su funeral Voy a hacer un mes Y nos pasó Soy el migrante Sin tu calor Sin pasaporte Quería cambiar A los dos la suerte Decía ya cambiar Esta tan perra suerte De la suerte De la suerte Decía ya cambiar